Gracias a todos quienes a través de la señal de Girón TV, Chabelo TV y Achiras el Facebook Live nos siguen y les invitamos a que nos continúen sintonizando, tendremos más fútbol este domingo, lunes y martes en que concluye esta primera etapa, primera etapa no Fausto, empezó el partido. El juez central Pitoy, el show del fútbol comienza aquí en el Coliseo Esteban Lucero Álvarez, arranca el segundo partido de esta jornada, el segundo compromiso de esta jornada entre Epa Elide, frente nada más y nada menos que a el plantel de Master Junior. El equipo de Master Junior, ayer descansó, hoy está jugando su primer partido, Edgar Jara en el arco con el número uno, Eric Sarmiento con el cinco, Jorge Maura con el número seis, Eduardo Guayas con el número cincuenta y dos y Jonathan Tukiñawi con el número trece. Tiene solo dos jugadores en la banca, este Master Junior, se complicaron, no han podido venir todos. Jefferson Peralta con el cincuenta y uno y Sebastián Cabrera con el número cuatro. Ya les vamos a contar la alineación con la que cuenta, con la que está el equipo del plantel de Epa Elide con Daniel Moscoso en el arco con el veinte y dos, Andrés Cedillo con el dos, Richard Escandón con el cincuenta y cinco, Bolívar Álvarez con el diez y Fabián Peñalosa con el once. Esos son los titulares de Epa Elide. Corporaciones Unidas del Austro, Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia Estados Unidos. Enviamos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Hay una falta que se marca en favor de Epa Elide. Lo va a cobrar Bolívar Álvarez. Es el menudito volante que tiene el equipo de Epa Elide. También hoy está de titular el once, Fabián Peñalosa. Ayer era suplente. Hoy lo vemos de titular. Lo vuelve a tener el mismo jugador Álvarez. Ese balón que se cruza y se va de largo. De largo. Pasó nomás ese esférico. Ese esférico entonces pasó nomás. Ahora el contragolpe. Master Junior con el número 52, Eduardo Guayas. Estos números del Master Junior nos vamos a confundir. No se los ve tan bien. Acá les contamos que estamos con Jonathan Tuquiñau y el número 13. Jonathan Tuquiñau y el número 13. Hay un saque ahora que le corresponde al plantel de Master Junior. Se fue el público. Un buen número. Y hay una presencia también de algunos que han decidido quedarse aquí en este escenario deportivo. Tras el primer compromiso con el gran triunfo del equipo de la Academia de Girón frente al independiente JL 12 tantos a 6. Desde el fondo Daniel Moscoso. Tocando con Bolívar Álvarez. Bolívar Álvarez. El menudito. Buente que tiene. Se va Master Junior. Master Junior. Viene la primera. Se la perdió el juvenil Eduardo Guayas. Se la perdió Master Junior. Saludos a Cristian Ochoa, Pablo Arce, Víctor Fabián Tinoco, Patricio Sánchez, mi compadre, también está en sintonía. También Anderson Tamay. Gracias por la sintonía. Gracias por la sintonía a todos. Hay saque de banda para la gente de EPA LID. EPA LID. Nos vamos a quedar con la pronunciación de ayer. Pero nos han corregido un nombre que parecía tener algo de idioma extranjero. Pero se lo pronuncia definitivamente con castellano en plenitud. Con el español en plenitud. Allá va EPA LID. Es el jugador Escandón. Y el portero Jara que le dice que no. Ahora está acá Jorge Maura. Jorge Maura. Pero recupera EPA LID con Álvarez. Con Escandón. Allá está Peñalosa. Escandón. Peñalosa. Peñalosa con Escandón. Jara le dice que no. Se vuelve a salvar. Master Junior. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata. Vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca. Diagonal a la gasolinera. Algunos de los suplentes del equipo de EPA LID. Está William Bravo con el 4. Jimmy Naula con el 9. Juan Solano con el 14. Pedro Lara con el 5. Javier Álvarez con el 56. Edison Aguirre. El dueño del equipo con el número 1. Y también le tenemos con el número 3. A Juan Zumba Gallegos. Juan Zumba Gallegos. Ayer estuvo otro Juan Zumba con el número 13. Pero no ha venido hoy el número 13. Juan Zumba Gallegos. Así están. Cuando estamos ya sobre el minuto 5 de esta primera parte. Puede venir. Puede venir. Se la perdió. Se la perdió. Y ahora el contragolpe. Allí está el número 13. Se viene. Sí. Que sí. Que no. Oh, Jonathan Tukiñawi. Dejó en el camino a cuánto rival se le cruzó. Pero cuando tenía que definir, le ganó el arquero. Lo hace todo y al final falla. Increíble. Prácticamente ya le dejó al arquero atrás. Sin embargo, el remate de él no salió frontal, sino algo regresivo. Y se le fue a las manos del portero moscoso. Y esto sigue 0-0. Doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Con atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro. Llámenlo al teléfono 2276-432. Doctor Víctor Barros, notario segundo del Cantón Girón. Se suma a la señal. Se suma a la señal también Paul Bustamante. Saludos para todos quienes están en sintonía. Sale jugando. Epelide con Peñalosa. Buscando escandón, 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 escandón. De media vuelta. No le alcanza a pegar como él quería. Pero el balón se fue. Cerquita. Cerquita, cerquita, cerquita. Vamos a ver qué es lo que acontece con lo que sigue de este partido. La tiene el número 6, Jorge Maura. Jugando con Erick Sarmiento, el número 5. Allá está con Guayas. Se la queda Bolívar. Bolívar, Bolívar Álvarez, el número 10. Bolívar Álvarez, el número 10. Allá está el número 2, Cedillo. Cedillo con la pelota. Cedillo a las manos, a los pies del portero. Del portero, del portero Jara. El portero titular. En el plantel de Master Junior. También equipo de Cuenca. También equipo de Cuenca. Ahora vamos con el saque de Escandón. Escandón para... Epa Elide. Jugando con Peñalosa. Peñalosa ya está con Cedillo. Peñalosa, Cedillo. Peñalosa con el barrón. Este era Escandón, el número 55. Tuquiñau y muy hábil con el esférico. El número... El número 13. Ahí está ahora el 51. Jefferson Peralta ingresó... ...en el plantel de Master Junior. Jefferson Peralta. Va a salir. Salió Peñalosa. Peñalosa ingresó. Naula. Se salva. Viene la primera. Viene la primera. Tuquiñau. Y que sí, que no. Que no. No pudo marcar. Jonathan Tuquiñau y Tigre. Este jugador... Ya van dos. Hace todo. Y lo que no puede hacer es meterla en el arco. Pese a que el arco está a su disposición. Y acá viene. Jara le dice que no. Jara le dice que no. Al número 9. Jimmy Naula. Increíble. Increíble. Cómo no pudo marcar Naula también ante el portero Jara. Desde el fondo va a salir jugando el plantel de Master Junior. Un poquito. Pantaloneta azul. El conjunto de EPA. EPA Elide. La pantaloneta no tan azul. Pero por allí con algún color similar. Lo cierto que no se nos facilita. Como espectadores. Peor como transmitir este partido. No se nos facilita el color de los uniformes. Un poquito se nos oscurece allí. Al tener dos colores similares. No sé cómo vayan a ser los árbitros en algunas jugadas polémicas. Sale jugando la gente del Master Junior. Ahora el portero de EPA Elide. El portero moscoso. Con Álvarez. Bolívar Álvarez. Bolívar Álvarez. Bolívar Álvarez. Busca nuevamente. Bolívar puede venir. Bien el portero. El portero Edgar Jara. Muy buen arquero Edgar Jara. Por ahora salvando en varias oportunidades. Convirtiéndose en la figura de Master Junior. El portero moscoso. Ahora va con Bolívar Álvarez. Sacó el remate Bolívar Álvarez. Hace algunos días lo veíamos a don Bolívar Álvarez jugando el campeonato de Indor en la parroquia Baños. Ahí juega mañana. Ahora cómo hará para venir acá. Vendrá. Si es que no viene ya sabemos dónde está. Viene acá. Viene, viene, viene. Venía del gol pero no dice, no dice Scandón. Se cruzó y le impidió el gol al jugador Peralta. Jefferson Peralta. Sale también el portero. Sale también el portero Jara. Por cierto, conversábamos con los árbitros y eso no les conté hace algunos minutos. Ayer se acuerdan que el árbitro sancionaba indirecto cuando el arquero volvió a tocar el esférico. Ya. Entonces decía que el arquero no puede volver por segunda vez en la misma jugada. Es decir, el arquero hizo el saque, le dio al compañero y el compañero le regresó. Entonces eso no puede, no se puede. Nosotros teníamos allí algún tema también de que mientras el balón no pase al campo contrario, el arquero no podía volver a tocarlo. Entonces lo que ellos denominan es de que el arquero en una misma jugada no puede tocar dos veces el balón. Es decir, que si de él salió el balón, mientras no haya tocado el rival, él no puede volverla a tocar en jugada. En jugada no la puede volver a tocar. Lógicamente, si es que ya es opción de que el rival, bueno ya, lógicamente, ya llegaría a la posición del rival, entonces ya no sería en la misma jugada. La jugada se corta cuando el rival gane el esférico. Cuando el rival gane el esférico. Vamos ya sobre el minuto 12 con 30 segundos. Girón TV y Chabelo TV le ofrece ahora internet ilimitado directo a su hogar mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. Contrate ya y obtenga una tarifa promocional. En Girón estamos en la calle Bolívar frente al Museo Casa de los Tratados. El mejor servicio y único servicio de internet a través de fibra óptica aquí en el Cantón Girón. Ya está y por eso estamos con una excelente transmisión a través del internet. Y gracias a ello también estamos conectados de una forma solamente desde esta señal para Santa Isabel también. Forma única y señal en vivo para los dos jantones. El doctor Víctor Barros, notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar 642 y Eloy Alfaro. Teléfono 2276-432. Oiga y los amigos que le enviaban los saludos ya se fueron. Creo que fueron a la merienda. El amigo que estaba al frente también. Ya le llevaron a la casa, al dulce hogar. Antes que el cuerpo se dé cuenta que es sábado. Y sábado de feriado. Exactamente, sábado de feriado. Largo feriado aquí en el país, en Ecuador. Exactamente. Está jugando Epe Lide con el número 5 que acaba de ingresar Pedro Lara. 0-0. Y con 12 minutos. Ni ayer en el segundo partido no esperamos tanto por el gol. Y este no ha sido tan... El de ayer estuvo como para dormirse. Este ha sido movidito en estos primeros minutos. Sin embargo, no hay goles. Sin embargo, no hay goles. Allá lo tiene Epe Lide con Cedillo. Cedillo, Cedillo con la pelota. Se quedó en la humanidad de Tuquiñahui. La tiene Peralta. Jefferson Peralta. Amaga por allá, por acá. Prefirió regresar. La tiene Tuquiñahui. El número 13. Ahora, el número 6. Jorge Maura con el 5. Eric Sarmiento con Tuquiñahui. Con Maura. Puede hacerlo con Peralta. No lo hace. Allá nuevamente pasa. Qué largo profundo. Buscaban a Sarmiento que había subido. Sarmiento es el que tiene los zapatos plomitos con algo de color verde. Allá. Llegaba Cedillo. Pero el balón se le fue. Hay un tiempo muerto. Un tiempo muerto que se pide por parte de Epa Lide. Y está llamando, ¿no? Allá el profe Edison Aguirre. Arquero también de Epa Lide. Llamándoles a sus pupilos. Los partidos para la tercera fecha que se jugará mañana, domingo 29 de abril. A partir de las 4 de la tarde aquí en el Coliseo Esteban Lucero del Cantón Girón. Son los siguientes. A las 4 de la tarde Team Soccer versus Master Junior. Y a las 17 horas 30 Independiente versus Epa Lide. Estos son los partidos para mañana. Les recortamos también para el día lunes. Mañana sí descansa. Descansa la academia. La academia, efectivamente. En la cuarta fecha que es el 30, el fin de mes 30 de abril. Epa Lide versus Team Soccer a las 4 de la tarde. Y Master Junior versus la academia a las 17 horas 30. En tanto que en la quinta y última fecha que se jugará el 1 de mayo. Día del trabajo. Master Junior, sí, Fausto. Sí, a ver, el partido del día lunes, 17.30. 17.30. Así es. Es 17.30. Pero no ha de empezar 17.30. Recuerde que estamos siempre con retrasos. Una hora de retrasos. Y más. Hoy, ayer, más o menos unos 40 minutos. El asunto es de que también los partidos no duran hora y media. Pues, los partidos están durando cerca de dos horas. Por el tema de que todo se para, todo se para. Se está jugando 35, 38 minutos más o menos con el cronómetro corrido. Más el tiempo de descanso. Cerca de dos horas está durando cada uno de los partidos. Así es que el día lunes transmitiremos del espacio informativo Noti Girón, desde este espacio deportivo, luego de que concluya el partido entre Master Junior y la Academia. Que podría ser, si es que se hace honor al tiempo, a las 19 horas. Caso contrario, será minutos más tarde. Pero ya les anunciamos que luego del partido, el lunes, Noti Girón. Y concluimos dándoles a conocer la quinta fecha que se jugará el día martes 1 de mayo. Master Junior vs. Independiente a las 7 de la noche, 19 horas. Y la Academia vs. Team Soccer a las 20 horas 30. Esto como para cerrar el feriado y cerrar también este compromiso en la primera etapa del Campeonato Nacional de Fútbol Sala Serie B. Ataca, ataca Master Junior. Se quedó en esa jugada Master Junior. Ahora el saque de banda, lo tiene Cedillo. Cedillo con el grandote de Pedro Lara. Buscando está para Escandón. Escandón. Y ahora, sí, 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 adentro. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo del número 5, Pedro Lara! Recién sobre el minuto 17 llega la primera conquista del partido. Un golazo de Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Ahora el portero Jara de Master Junior sale jugando, va para Jara, la pierde. Y ahora puede venir la segunda. ¡Sí, sí, 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 adentro! ¡Gol! ¡Golazo, golazo de Epa Elide! El que marcó el gol fue Zedillo. Zedillo aprovechó de que el portero Jara estaba junto a él. En el área contraria, ¿qué hacía Jara allí? Solo él lo sabrá. Lo que no va a saber nunca es que si realmente debía haber salido. Parece ser que no debía haber salido. No debía haber salido porque le clavaron la segunda conquista. Dos tiene Palide, cero tiene Master Junior. Cuando de reparar el motor de su vehículo se trata, vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Minuto 18 y 30 segundos. De esta primera parte, está ganando Epa Elide. Pese a que tuvo las primeras oportunidades, las tuvo, la tuvo, la tuvo la gente de Master Junior. Pero no pudieron marcar las jugadas. La doble jugada Tuquiñau y se perdió dos goles increíbles. Allí está. El jugador de Master Junior lo va a hacer el saque. El número tres. Juan Zumba Gallegos. Para el otro costado intentaba llegar Lara. Está también en el campo de juego William Bravo, el número cuatro. Ingresó en el equipo de Epa Elide. El equipo de Epa. Ahora ya está Jara. No se complica la manda al saque. Saque de banda. Saque de banda para el equipo de Epa Elide. La tiene Zumba. La pierde entre Master Junior. Por allí está Sarmiento. Sarmiento que la pierde entre el otro cinco. De cinco a cinco. Sarmiento con Lara. Ganó Sarmiento. La vuelve a tener Sarmiento. Ahora con Peralta. Peralta. Largo a las manos del portero Moscoso. Moscoso largo, largo, largo. El saque. Y Lara que debía desviarla. Pareció defensa en esa jugada. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desea hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Saque de banda. Para Master Junior. La tiene Alito Quiñau. Y la perdió. La tiene Escandón. Richard Escandón. Con el número cincuenta y seis. El juvenil. El juvenil es Javier Álvarez el que ingresó. Escandón, decíamos, es el cincuenta y cinco. Pero Álvarez está. Ahora se va nuevamente Master Junior. Desde el fondo va riéndose Zumba. Falta. Falta, falta sobre Lara. Una fuerte falta del jugador de Master Junior. Sin embargo, pues, le pide que se levante. Y le ayuda a levantarse a Pedro Lara, el número cinco. Autor del primer gol de este partido. Lo va a cobrar. El, la gente de Epa Lide. La tiene Lara. Lara con la redonda. Puede jugar. Lo hace efectivamente. Con el número cuatro. Allí estaba William Bravo. William Bravo con la redonda. Ahora le corresponde el saque. Para Epa Lide. Lo hace efectivo. Para quien, para nadie Lara. No tocó para nadie Lara. Quiso sorprender al alquero. Un saque ya. Nuevamente para las manos del portero. Jara. Pensaba que se iba al contragolpe. Pero, no. Hay tiro de esquina. Tiro de esquina para Epa Lide. Lo va a hacer efectivo el mismo Lara. Poniéndole para que llegue su compañero. No llegó. Llega primero el portero Jara. La tiene Tuquiñahui. Ante la marca de tres. Imposible que salgan jugando así. Luego se va su compañero por allá. Sarmiento. Sarmiento la perdió. Llega el contragolpe. No pudo detenerla. Álvarez. Ante el pase de Bravo. Saque de arco. Lo hace efectivo. El portero Jara. Tocando está con la Maura. El número seis. Maura. Maura. El número seis. Jorge Maura. En el fondo. Nuevamente con Tuquiñahui. Con Maura. El número seis. Maura. Lo hace ahora con Peralta. Jefferson Peralta. Con. El otro jugador que estaba por allá. Sarmiento. Pero. Se quedó. La tiene nuevamente. Peralta. Peralta. Este es Maura. El número seis. De Master Junior. Hacia el otro costado. Para la gente. Allí está Tuquiñahui. Tuquiñahui. Alcanza a irse Tuquiñahui. Al contragolpe. La gente de Epa. 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 Que está pasando allí. Al piso va Lara. La perdió. La gana Master Junior. Maura. La va a sacar profundo. Para Tuquiñahui. Tuquiñahui. Perdió Tuquiñahui. Y con ese remate al andar de media vuelta. Pero se la perdió. Pero se la perdió. Ahora el contragolpe. Falta. 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 Mediante fibra óptica que le ofrece Girón TV y Chabelo TV. Vaya a nuestras oficinas y pida mayor información al respecto. Fibra óptica de internet. Ya no importa. A veces deben decir. La neblina es que interrumpe la señal del internet. Ahora nada que ver con eso. Viene Lara. Lara la mandó cerquita del parante derecho. No se convirtió. Y ahora Jara regala el esférico. Viene para Lara. Lara que tocaba con su compañero. Pero. Remate desviado. Remate desviado. Se va Lara al descansar. Ingresa Juan Solano. El número 14. Juan Solano. Juan Solano. Alma de ramen. El balón en las manos del portero Moscoso. Oigan compañeros. Y una clara muestra de que el. De que las falencias del internet se acabaron con el internet de Girón TV. Recuerde que hasta nuestras transmisiones no eran tan efectivas. Claro. No podíamos tener más de. De 10 conectados a la vez. Ahora llegamos a 100. Y sin interrupciones. Y sin ninguna interrupción. Una clara muestra. Mire. Hay que reconocer los propios errores. Desde ahí sí para. Indicarles que estamos con una señal en perfectas condiciones. Nuestras señales. Pues desde acá. Desde el Coriseo. No llegaban a tener más de 10 conectados. Ahora estamos con. 30. Con 40. Con 60. Hasta 80. Llegamos ayer en la noche. Y sin ningún inconveniente. Ya vamos a ver esa señal también del. No te giró en los lunes. A ver a cuántos llegamos. Ahí normalmente estamos con 40. Con 50. Y ahora esperamos a llegar a. A superar la barrera de los 100. El internet. Realmente ahora sí. Es a buena velocidad en Girón. Bueno y estamos conectados a sí mismo. Para hacer un solo enlace. Con Chabelo TV. Con Chabelo TV. Por eso estamos. Una sola señal ahora. Muy bien. Muy bien. Se felicita entonces a la administración de Girón TV. Y Chabelo TV. Todo con fibra óptica. Viene, viene, viene el gol. Pero no señor. No entró. Salgo el portero Moscoso. El poste le ayudó. Allá está la gente de Master Junior. Falta. Le hicieron sanduchito a Sarmiento. Falta. Y todos los equipos. Ya completaron. No. Esta es la cuarta falta nomás. La cuarta falta nomás. Para el plantel de Epa Elide. No hay penal todavía para Master Junior. La falta que se va a cobrar para el equipo. Arrayas. Blanqui Azul. Arrayas. Lo va a cobrar Sarmiento. Lo va a cobrar Sarmiento. Cuando estamos ya sobre el minuto 26. De esta primera parte. 2 a 0 gana Epa Elide. Remate. En la humanidad. De Bravo. El número 4. Que está con Zapatos Tomates. Falta. Podría ser. Sí señor. Falta. 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 De Bravo. La falta de Bravo. El número 4. Que ahora sale. Da el paso a Peñalosa. El número 14. Es el de los zapatos tomatísimos. Juan Solano. Tomatísimos. Digo porque. También estaba. Bravo. Con un. Zapatos medio tomates. Bien. El tiro. Salvando el portero moscoso. Pero los que tienen. Tomate fosforescente. Es el jugador Juan Solano. La tiene Máster. La ganó Solano. La toca para Peñalosa. Ahora sí. Para Álvarez. Álvarez. Y el portero Jara. Sale primero. Rápido de piernas. Rápido de mente. Rápido. De cabeza. Y ahí estuvo entonces. Listo para poner. Y rechazar. Ese esférico. El portero Jara. Quien la vuelve a detener. Luego de. El retorno de la jugada. Para largo. Para quien. Para que llegue Solano primero. Intenta tener la salvimiento. Intenta tener la salvimiento. Por allá con Peñalosa. Puede venir la tercera. Puede venir la tercera. Que sí. Que no. No entró ese balón. Cañonazo a la parte alta del ángulo. Allí donde las arañas tejen justamente. Donde hacen su trabajito. Pero no entró el balón. Dio botes. Y no pegó adentro. No pegó adentro según el INEAM. Nosotros tampoco le vimos adentro. Desde esta localidad. La tiene nuevamente Peñalosa. Con el portero Moscoso. El portero Moscoso largo. Para quien. Para nadie. Y el balón que se va. Para el saque de banda. Bueno y este escenario deportivo. También se presta para la práctica. De los deportes. Este escenario deportivo decíamos. Se presta para la práctica. De los deportes. Y también para nuestro trabajo. De información y cobertura. También es muy adecuado para ello Fausto. Sí señor. Exactamente. Este escenario pues. Está listo. Tiene las condiciones para cualquier evento internacional. A ver. Hay una falta que estiro. Una falta penal por faltas. Por acumulación de faltas. Hay penal por acumulación de faltas. Para Master Junior. Minuto 28. Minuto 29. Va a llegar. Puede llegar al descuento. Lo va a cobrar Jara. En el arco está Moscoso. Frente al balón está Jara. Los dos arqueros. Ya tuvimos un duelo de arqueros. Y ganó el arquero que cobraba. Y si ahora también. Tiene un golazo de Pedro. De Edgar Jara. Edgar Jara. De tiro penal. De tiro penal. Descuenten al marcador. Dos. Tiene EPA. El ID. Uno. Tiene Master Junior. Golazo de Girón TV. Girón TV le ofrece internet ilimitado. Directo a su hogar. Mediante fibra óptica. Más velocidad. Mayor estabilidad. Y más capacidad. Contrate ya nuestros servicios. Y obtenga una tarea promocional. Bueno y en la transmisión de estos partidos. También están disponibles espacios publicitarios. Para que usted haga conocer sus negocios. La venta de sus productos. O sus servicios. Llámenos a los teléfonos que están al pie de su pantalla. Al 098 472 21 07. Acá ataca Master Junior. Y entraba el juvenil Edgar Guayas. Saca el zurdazo. Y adentro. Golazo. De Master Junior. Eduardo Guayas. Marca, marca, marca. El empate 2 a 2. Está el partido entre Epe Lide y Master Junior. Golazo de la notaría segunda. Doctor Víctor Barros. Notario segundo de Girón. Atención en la calle Bolívar. Y el hoy al faro teléfono. El teléfono 22 76 432. Le comentábamos Fausto que si desea publicitar su negocio o su servicio. Hágalo. Llamando a los teléfonos 098 472 21 07. O al 098 488 66 90. Acá se la perdía el juvenil el que marcó hace un ratito Guayas. Pero esta vez no corrió con suerte. Ya regresa a la banca el 14 Juan Solano. Y retorna a la cancha Andrés Cedillo. Es un hombre rapidísimo. En Epa Lide. La tiene Álvarez. Bolívar Álvarez con Cedillo. Cedillo la pierde. La tiene nuevamente Álvarez. Puede venir. Puede venir. Sí. Que sí. Que no. Que no. Señor Peñalosa. La quiso hacer de lujo. Pero no le alcanzó. Quiso hacerla de lujo. Y se la perdió. No. Señor Peñalosa. Esas oportunidades. Tiene que marcar. Tiene que convertir. De lo contrario. Luego se va a lamentar. Dos a dos. ¿Dónde está el partido? Nuevamente Bolívar. Tocando. Tocando. Para Escandón. Que también había regresado Richard Escandón. El juvenil que tiene Epa Lide. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos. Estamos de retorno para la etapa de complemento. Estamos en la etapa de complemento. El juez central Pitón. Y el show del fútbol. Comienza en la segunda parte. En la segunda parte. A ver las emociones. Si están a mil. Dos tiene Master Junior. Dos tiene Epa Lide. Arranca esto como arrancó el primer tiempo. En igualdad. Con la única diferencia. Que acá ya hay dos goles. Por lado. Acá ya hay dos goles por lado. Y el equipo de la academia. Hoy se quedó. La mayoría de jugadores apreciando el partido. ¿No? Tienen que analizar a su siguiente rival. A Master Junior. Con el cual estarán jugando el próximo día lunes. Y terminarán el campeonato. Con el plantel del Team Soccer. Que hoy descansó en cambio. Hoy ha descansado el Team Soccer. Estamos ya en la etapa de complemento. Dos tiene Epa Lide. Dos tiene Master Junior. Y la academia está de puntero. Con este resultado. Con este resultado. A ver. Ocurra lo que ocurra aquí. Ocurra lo que ocurra. Claro. Claro. Tiene toda la razón. Muy bien esas matemáticas compañero. Sí señor. Porque ayer descansó Master Junior. Es decir no tiene puntos. Y ayer perdió Epa Lide. Es decir tiene cero puntos. Y es más gol diferencia en contra por ahora. Pase lo que pase. Pues el líder es el club de la academia de Girón. Y en segundo lugar va el Independiente. Y mañana. ¿Qué pasa con Independiente? ¿Descansa o no descansa? Juega con Epa Lide. Durísimo partido mañana. Ahí van a definir mucho. Dependiendo. Claro. Que pase hoy con Epa Lide. Es decir tiene que ganar para llegar con vida. Epa Lide al partido de mañana. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Allá está. El jugador. El jugador número 52. Guayas. Ahora Zedillo. Zedillo. Viene la tercera. Viene la tercera. Por poco cae la tercera. La tercera para el equipo Epa Lide. Epa Lide. Pero no pasó nada. No pasó nada. Y esto continúa. Dos por dos. Dos por dos. A ver. Estamos actualizando nuestro sistema de Facebook Live. para ayudar con... Tenemos algunos mensajes. Usted se pone... Los utensilios para poder leer. Y nosotros acá les contamos que puede venir. Puede venir. Sí, 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 sí. Sí, sí. Dentro. Gol. Golazo de Bolívar Álvarez. Bolívar Álvarez. El menudito volante que tiene el equipo de Epa Lide. Desde el piso barriéndose con potencia. Ese derechazo para hacerle imposible al portero Jara. Tres. Tiene Pa Lide. Dos. Tiene Master Junior. Un golazo. De Corporaciones Unidas. Corporaciones Unidas del Austro Correo Internacional. Enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo. Todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Correcto. Va contra golpe. Epa Lide. Allá está jugando Cedillo. Con el número dos. Buen jugador de Epa Lide. Normalmente en la defensa. Allí lo baja a acompañar. Bolívar Álvarez. El autor del último gol. La tiene Cedillo. Jugando por derecha. Allá está nuevamente para Cedillo. Cedillo que sí, que no. No le ingresó. No le ingresó ese balón. A Bolívar Álvarez. Tiro de esquina para Epa Lide. Tiro de cuatro segundos. Saque, saque, saque. De banda. O de arco para Máster. La tiene Sarmiento. Sarmiento con el redondo. El número cinco. Jugando. Acá está con Guayas. Con Peralta. Y Tuquiñahui. La mandaron a descansar a Tuquiñahui. El último hombre es el número seis. Maura. Ahora la tiene en la mente. Polo Álvarez. Con el número tres. Juan Zumba. Jugando con el arquero moscoso. El arquero moscoso. No le vemos a Javier Aguirre. O Edison Aguirre. El capitán. Amos. Y señor del equipo de Epa Lide. No le vemos a uno atapado. Está jugando. Maura. Maura. El central. Con Sarmiento. Sarmiento. El jugador de Máster Junior. Se equivoca en el fondo. Quiere salir jugando. Mano del jugador de Epa Lide. Un tiro libre. Que le corresponde a la gente de Máster Junior. Y las manos también suman como faltas. Las manos suman al número de faltas. Se complica en el fondo Máster Junior. La tiene. El jugador Sarmiento. La intenta botar. No la consigue. Si lo hizo finalmente con el saque. El saque. La vuelve a tener el mismo Sarmiento. Puede jugar. Se equivoca. La vuelve a ganar. Epa Lide con Bolívar Álvarez. Pisa el esférico. Vuelve a caer. La falta así. Bolívar Álvarez. Se hace el tieso. Casi no se cae. Y el árbitro también casi, casi que no le pita. Allí está Bolívar Álvarez. Juega también en el equipo de Miscicata. En Amigos Miscicata. Hoy juega con Epe Lide. El remate. El surdazo. El surdazo de Bolívar Álvarez. Se fue cerquita del portero Jara. Saludos para Daisy Solano. Saludos a usted. Gracias por la sintonía. Viene el remate. Atento estuvo Cedillo. Para impedir lo que podía ser un gol. Lo que podía ser un gol del conjunto de Master Junior. Allí está nuevamente Maura. Se equivoca. Allá en el fondo. Zumba. Zumba con Maura. El balón sale. Y le corresponde al plantel de Epe Lide. El saque rápidamente. La recupera Master. Master Junior. ¿Con quién? Con Peralta. Peralta con Espérico. ¿Qué quiere hacer? Hizo una de más. Y recupera a Epe Lide. Recuerde mañana los partidos. A partir de las 16 horas. Aquí en el Coliseo Esteban Lucero. Del Cantón Girón. Team Soccer versus Master Junior. E Independiente versus Epa Lide. Mañana 16 horas y 17 horas 30. Y obviamente la transmisión en vivo y directo. Por Girón TV, Chabelo TV y Achiras. Hay un balón. Que ingresó. Hay un balón que ingresó. Se detiene el partido. Va a haber un bote intermedio. Va a haber un bote intermedio. Ingresa también Javier Álvarez. En el plantel. En el equipo de Epe Lide. Cuando vamos ya sobre el minuto 7. 3 a 2 está ganando Epe Lide a Master Junior. 3 a 2 este partido. Y algunos aficionados se quedaron para apreciar este compromiso. Más que anoche. Sí, anoche yo creo que ya la noche también fue. Muy noche. Muy noche se salió. Con el retraso. Con lo que demora cada uno de los partidos. Dígase que cada partido está en un promedio casi casi de hora 45. Un poco por allí más o menos. Con el descanso y todo. Una hora y media. Entre hora 45. Demora cada partido. Casi como un partido de fútbol. Claro. Casi como un partido completo de fútbol. Se detiene todo, ¿no? Es todo con balón parado. Es todo con balón parado. Y allá está nuevamente saliendo Master Junior con Sarmiento. Sarmiento con la redonda. Sarmiento. Allá por el otro costado para Epa Elide. Epa Elide la tiene ahora. Cedillo, Cedillo con la redonda. Cedillo. ¿Para quién? Para nadie. Estaba Jara. Sacó el remate. Era Lara. Y llegó el portero Jara para decirle que no. Saque de manos. Y el portero Moscoso. Ahora Tuquiñaui. Desde el arco. Está rechazando Andrés Cedillo. Linda jugadera. Era Maura el que remató por Master Junior. Rechaza Cedillo ahora nuevamente. Linda tapada, ¿no? Linda tapada. Y del que no era arquero. Exactamente. Y del que no era arquero. Una linda tapada. Agradecemos por la sintonía a nuestros amigos del Facebook Live. Agradecemos también nuestra sintonía. A la gente de Chabelo TV. A la gente de Girón TV. En todos los barrios de Girón. En Pambadel. En La Florida. En El Progreso. En Los Héroes del Portete. También en El Industrial. En Las Rosas. En San Vicente. Iremos en los barrios de Santa Isabel. Le quedo debiendo, compañero. A ver si nuestro compañero nos da también saludos en Lenta. La Unión. La Cooperativa de Lenta. La Asunción. La Asunción. San José. Santa Rosa. Las Cinco Esquinas. La Ramada. Esto en Santa Isabel. Muy bien. Sí, señor. A todos esos sectores. El 20 de Enero también hay un barrio. El 20 de Enero, claro. Fecha de cantonización de Santa Isabel. Y pues a todos nuestros amigos de Chiras.net.es. Y qué decir de nuestros amigos del Facebook Live. Acá están. Atacando Master Junior. Recupera Epa. Epa. Tocando. Viene, 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 viene. Viene el remate allí de Álvarez. Pero se quedó en la humanidad al tiro de esquina. Tiro de esquina que no come rápidamente. La tiene Cedillo. Con Bolívar. Bolívar con Pedro Lara. El número cinco. Pedro Lara que va a hacer el saque. Ya cuatro segundos. No le pitaron. Bolívar Álvarez. Había falta, ¿no? Pero nosotros la vimos porque estuvimos de frente. El árbitro estuvo un poco adelante. El de allá no lo iba a ver. Realmente el árbitro no. Desde el ángulo que estaban para mí. No lo podían ver. Nosotros sí vimos. Había falta de Bolívar Álvarez. Ganó el esférico pero con falta. Llegaron a la sedio y él se deslizó de la marca. Con un manotazo. Bolívar Álvarez. Tocando está para Lara. Este era el número cincuenta y seis. Javier Álvarez. El balón se fue afuera. Saque nuevamente. Viene el remate de Pedro Lara. No tiene dirección. Sigue tres a dos. Tres a dos. Ganando Epelide. Epelide. Falta. Falta. De Álvarez el Juvenil. De Javier Álvarez. Sobre tu Quiñahui. Sobre tu Quiñahui. Ahí. Tiempo muerto. Se ha pedido un minuto de descanso. Manuel Quesada está aquí en el Coliseo. Viendo. Pero no se pierde de la transmisión del Facebook Live. Lo que pasa es que cuando usted está en el escenario deportivo. Los aficionados tienen la costumbre de no solo ver. Sino también de seguir las incidencias de la narración. Para saber quiénes están jugando. Qué jugador. Etcétera. Etcétera. Usted va al estadio y la mayoría tiene su radio. Para escuchar. O algunos el celular. ¿No? Como don Manuelito. Que ahora pues está apreciándonos a través del Facebook Live. Bueno y le vamos a regalar un esferográfico a Manuel. Si viene acá a nuestra cabina de locución y de transmisión. Y a todos quienes estén aquí. Pues un esferográfico de achiras.net.se. Un recuerdo para quienes vengan a visitarnos acá en estos instantes. Y les recordamos que cuando de reparar el motor de su vehículo se trata. Vaya directo a Mecánica Automotriz Baculima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo Baculima. Son la garantía de nuestro trabajo. Visitenos en la avenida Girón Cuenca Diagonal a la Gasolinera. Correcto. Va a reanudarse el partido. Va a reanudarse el compromiso. También nos piden un saludo para Deisy Solano. ¿Dónde nos estará? ¿Dónde estará con la sintonía? Deisy Solano. A ver si nos indica desde dónde está Deisy Solano. Correcto. Vamos nuevamente con el partido. Allí está Master Junior. Minuto 12 de esta segunda etapa. El equipo azul y blanco. Allí está Tuquiñaui. Este Tuquiñaui tiene un modito muy simpático de jugar. Tiene buen regate. Buen dominio de balón. Juega con la cabeza levantada. Pero no es incidente a veces. No es incidente. Y cuando es de convertir, no sabe convertir. Se va el contraataque Felide. Vuelve a ganar Master Junior. La quedaba para Maura. Maura no se entiende con Peralta. Y el balón a las manos del portero Moscoso. Ya está acá en el fondo. Con el puño rechaza el portero. Con el puño rechazado el portero Jara. La tiene Cedillo. Con Javier Álvarez. Con ahí tiro de esquina se indica. Saque rápidamente de arco. Lo tiene Peralta. Peralta. Con Tuquiñahui. Tuquiñahui con Sarmiento. Muy juntos allí. Sarmiento. Sarmiento. Y el juvenil Peralta. Se equivocaron. Se confundieron. Y el balón, sin embargo, es un saque de banda para Master Junior. Otro para mí, dice Pisa Girón, Flavio San Martín. No sabemos otro qué. Otro saludo. Le envío los saludos. O será también un esferográfico. Pues bueno, si no puede venir hoy a la cabina. Lo esperamos mañana en la oficina de achilas.net. Si nos da una pizza, le pasamos la dirección, el teléfono, los sabores y todo. Nos están escuchando, lo siento que en Pizzería Girón. Sí, bueno, Daisy Solano dice desde Cuencas. Prudos nuevamente para Daisy. Correcto. A Daisy Solano. Tal vez familiar. Ahí, aquí hay un jugador de apellido. Solano, viene, viene el gol. Gol. Golazo del jugador Richard Escandón, el juvenil del equipo Epa, el líder. Marcó, los cogió acá en los saludos. Desborde por la izquierda, pase al centro del área. Y de primera de zurda, rasante, el gol, el gol del jugador Richard Escandón. Cuatro tiene Epa Elide, dos tiene Master Junior. Un golazo de mecánica automotriz Bacuilima. Cuando de reparar el motor de su vehículo, se trata, vaya directo a mecánica automotriz Bacuilima. Más de 25 años de experiencia del maestro Rómulo. Son la garantía de nuestro trabajo. Visítenos en la avenida Girón Cuenca, diagonal a la gasolinera. Correcto. Se va lesionado Richard Escandón. Se va a descansar. Tenemos un jugador de apellido Solano en Epa Elide, Juan Solano. De ahí si tal vez será familiar o solamente coincidencia de apellido. Bueno, ahí le están mensajeando, dice, muy buena traducción, maestrito, le dicen. Don José Verde Soto, él es el maestrito mayor. Ya le queremos ver pitar. Acá tienen que venir a aprender de los maestritos. El maestrito Valencia. El maestrito, a ver, el maestrito Nelson Cruz y el maestrito Efraín Valencia. Aunque en este segundo partido está el maestrito José Suárez. Lo que pasa es que se hizo un curso de arbitraje. Y el curso de arbitraje lo dictaba Alfredo Rodas, ex árbitro FIFA de Cuenca. Y él les decía a todos maestritos. Desde allí todos los árbitros quedaron de maestritos. Aquí en nuestro cantón. Y el maestrito mayor, pues don José Verde Soto, gracias por la sintonía. Saludos. Y ya de esos cursos, pues ya algunos están dando su resultado en algunos torneos en nuestro cantón. Acá también es interesante venir a actualizarse en las reglas del fútbol sala. Recientemente les indicábamos, ¿no? Que ayer se sancionó jugadas con tiro indirecto cuando el arquero tocó el esférico. Y era, luego del diálogo con los árbitros, el concepto es de que el arquero no puede tocar una segunda oportunidad en la misma jugada. Es decir, si ya tocó antes, mientras no haya tocado el rival, no pueda volver a hacer contacto con el esférico. Bueno, ahí está la transmisión en vivo y directo de Girón TV, Chabelo TV, a través del Facebook Live de Achira. Hace días veía unos comunicados, unos mensajes, Fausto, que pedían que también se transmita la final o los partidos más importantes del Inter Comunidades. Pues es una muy buena opción y de hecho ahora con la tecnología que está manejando Girón TV, Chabelo TV, lo vamos a hacer. Tenemos ya otros puntos de transmisión y obviamente será para el Inter Comunidades. De seguro que vamos a transmitirlo en este año, Fausto. Bueno, habría que, todas las finales de los campeonatos más reconocidos, ¿no? Inter Jorgas, Inter Comunidades. Sí, sí, de hecho. Correcto. Entonces, hay que ir planificando ya esas transmisiones. Hay que ir planificando esas transmisiones. Acá continuamos, 16 minutos. Sale jugando el equipo de Master Junior. Lindo pase profundo, va a llegar. Llegó Peralta, va a sacar el remate, Tuquiñaui, pero le quitaron el caramelo de la boca. La tiene Tuquiñaui, la pierde. Ahora la tiene Pelídez, falta, falta, falta. Sobre Javier Álvarez. Lo va a cobrar Bolívar Álvarez. Casi le ponen en la testa para Pedro Lara, pero no alcanzó a llegar. Contraataque del equipo verde-azul. Verde. A ver, no es verde-azul. Azul y blanco, digamos. Azul y blanco. Está pensando en los verdes, usted. ¿En qué verde será? Allí está el equipo de Master Junior que viste camiseta a rayas horizontales prácticamente. Un poquito diagonales, rayas blancas y azules. Se quedó más de cuatro segundos el arquero con el esférico, tenemos entendido. ¡Indirecto! Indirecto. A esa también es otra regla, ¿no? Más de cuatro segundos no puede retener el esférico el arquero cuando esté en jugada, lógicamente. Estas reglas deberían poner en el fútbol. En el fútbol. Sí, ¿no? Este es fútbol de sala. Tiene algunas disposiciones distintas al fútbol de campo. Hay veces que queman mucho tiempo, ¿no? ¡Allí viene el rebate de Tuquiñahui! Pero Tuquiñahui no está con puntería. No ha podido marcar Tuquiñahui. Y ha tenido realmente varias oportunidades. Un sinnúmero de oportunidades, pero no ha logrado convertir. Contraataque para la gente. O salida más bien de Epe Lide con Álvarez. Ahora Cedillo nuevamente Álvarez. Bolívar, Don Bolo. Bolívar con Pedro Lara. ¡Lara! Etaquito intentaba jugar con Bolívar. No pudo. Vuelve a tener el esférico. Allí está Cedillo. El número dos. Con Lara ponía el esférico para Javier Álvarez. Pero el balón se fue, se fue para el saque de portería. Calzado Sebastián, zapatos para toda ocasión. Estamos en Girón, en la calle García Moreno y Sández Esquina. Trabajo sobre medida y al por mayor y menor. Además, uniformes deportivos. Franklin Álvarez nos comenta, dice textualmente. Bien, mi hijo Chicho. Jugando, gracias, mi Dios, por tu bendición. Vamos, Epa, tú puedes. A ver, ¿quién será el hijo de Don Franklin Álvarez? ¿Bolívar o Javier Álvarez? A ver si nos ayuda Don Franklin. En el equipo de Epa Elide. Bolívar Álvarez juega también Amigos de Mishikata, como les decíamos. Ha jugado aquí en Girón con Amigos de Mishikata. Y también está recientemente un torneo en Baños. También con Amigos de Mishikata. Allá viene, viene Javier Álvarez. Cruzaba para que llegue Pedro Lara, pero muy pegado hacia el arco. No llegaba Lara. Al contraataque, a la salida ahora. La tiene Sarmiento con Maura. Pierde el esférico Maura. La vuelve a ganar Master Junior con Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento con la redonda. Sarmiento, se le fue el esférico. Se le escapó por la raya. Está el balón a Sarmiento. Saludos a Rodrigo Garzón, quien también se suma a la transmisión del Facebook Live. Estuvo hace un rato acá. Se fue a ver el partido placenteramente desde su domicilio, Don Rodrigo. Corporaciones Unidas del Austro. Correo Internacional, enviamos cartas, medicinas, alimentos y todo lo que usted desee hacia los Estados Unidos. Envíos martes, jueves y sábados. Visítenos en la calle García Moreno y Luciano Vallejo. Allí está Sarmiento buscando a Peralta, el juvenil. Allí está. Un balonazo. También nos envían mensajes la gente que nos está viendo en Girón TV. Nos saludó, nos saludó y va el saludo lógicamente para nuestro amigo Joaquín. Joaquín Peralta, saludos al grupo élite de atletismo del Cantón Girón. Mis queridos amigos, no se olviden de mí, dice Don Joaquín Pauta. Correcto, Joaquín. Y ya vamos programando la carrera de las cruces del próximo domingo 6 de mayo. Es decir, la siguiente semana. Así es, así es que a prepararse todos los runas corredores de Girón ya estamos entrenando para irnos a esta carrera. ¿El siguiente domingo? El próximo domingo efectivamente, de mañana en 8 días. Bueno, algunos no nos hemos recuperado todavía del 15K. Esperemos en esta semana más de descanso, estar en plenitud. Y ese equipo de achiras, ese equipo de gironenses, de seguro que van a estar en la carrera de las cruces. El 6, ¿no? Así es, bueno, y nos ha ido bien en las carreras. Recordará que hace dos años Lucho Pazaca se ganó la moto. No por llegar primero, sino en el sorteo, eso sí. Ahora vamos por el camión. Un camión había, ¿no? Efectivamente, creo que sí. 25 mil dólares en premios están promocionados. Correcto, entonces iremos nuevamente por esa moto. Bueno, invitados todos a sumarse al grupo de Runas Corredores de Girón en el Facebook. Hay más saludos también para la gente de Epa Elide que está ganando el partido. ¡Adentro! ¡Golazo! De Epa Elide Barca, la quinta del partido. Allí estuvo Javier Álvarez. Javier Álvarez, marcando la conquista. La quinta del partido desde la derecha con pierna zurda. La hizo a la inversa y sacó el zurdazo rasante. Nada que hacer para Jara. Y Javier Álvarez, marcando la conquista. Javier Álvarez es el hijo del señor Don Franklin, que estaba hace un rato enviándole saludos. Entonces, parece que le llegó la buena vibra a través del saludo de Achiras del Facebook Live. Correcto, entonces, seguimos acá. Seis, cinco, 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 cinco. Cinco. A dos. Está ganando y viene la tercera. Se la perdió. A ver, vamos a hacer una rectificación. No marcó Franklin, no marcó Álvarez. Es el número cincuenta y cinco el que está en el grabado. El juvenil es Escandón. Escandón, marcó Escandón. Sí, porque Álvarez está con zapatos medio rojos. Nos confundimos con el número cincuenta y seis y cincuenta y cinco. Un poquito allí. Rectificamos el autor del gol, entonces, es Richard Escandón. De todas maneras, gol de Epa Elide. Que le tiene de ganador por ahora cinco a dos. Gana Epa Elide en este partido. Y con esto sumaría tres puntos. Para llegar todavía con todas las posibilidades al resto de partidos que le quedan a Epa Elide. Cinco a dos. Está ganando este compromiso. Epa Elide, el equipo cuencano. A ver, ahora justamente se sancionó eso. Que no puede volver a jugar el alquero en una segunda oportunidad en la misma jugada. Jorge Andrade dice, vamos Epa Elide, que podemos. Y también Silvia Arias nos dice, felicidades, Chicho. Daisy Solano, Sofi, saludis para ella, manifiesta textualmente, ¿no? Sofi, saludis para ella. Ella también nos está sintonizando. Viene un tiro libre para Epa Elide. Va a cobrar, lo tiene que ser directo. Se equivoca. Ahora viene Moscoso. Moscoso con ese remate cruzado. Nada de peligro en el arco de la Dejará. Rodrigo Garzón nos comenta, saludos amigos, buena transmisión, felicidades y éxitos. Mañana estaremos de nuevo en el Coliseo. Lunes y martes, apoyar a la ACD. Pizza Girón, Flavio San Martín dice, ok, ahí voy a correr. Bueno, está aceptando el reto de los 10K de las cruces, creo, ¿no? Y no quiere dar la pizza. Prefirió correr que dar la pizza. Muy bien, don Flavio San Martín. Prefirió, está bien, está bien. Prefirió hacer deporte, dar la pizza. Nosotros le estábamos poniendo el reto de que nos dé la pizza. Nos da la dirección, el teléfono y nos daba la pizza. Bueno, Daisy Solano dice, Alison Avilés, saludos. Y esto también en Estados Unidos, Amur y José M. Villa Tenezaca está viendo el video. Él es de una radio online a través de la internet de Radio Girón. Saludos, don José Villa Tenezaca. Allá está jugando Moscoso. El balón abandona el maderame por un costado. Saque de banda para Master Junior. Lo tiene Sarmiento. Va a jugar con Maura. Pierde el esférico. La tira nuevamente, Escandón. Escandón. Con Zumba. El balón se va al tiro de esquina que corresponde a Epelide. 26 minutos, 30 segundos. Así se complica. A la direza jugando allá, Zumba. Viene Escandón. Era Escandón, sí, Richard Escandón. A ver. No sé qué se determinó, pero le corresponde el uso del balón a la gente de Master Junior. Que está perdiendo este partido. 2 a 5 entre Epelide. Ante Epelide. Bueno, ahí está la respuesta de Flavio San Martín. Después de la cocina comemos. Dice, muy bien, entonces vamos a correr por la pizza. Ya. Eso quiere decir que el... El último paga la pizza. El último paga la pizza. El último en llegar de los girones. El último en llegar. Eso está grave. Eso está grave. Lo cierto es que don Flavio nos va a invitar a la pizza, entonces. Después de la carrera. Saludos, estimado José Villa Tenesata. Tiro. Largo a las manos del portero Jara. La tiene Master Junior. Zumba. Zumba con el esférico. Con Escandón. Con Zumba. El zurdazo. Lejos del arco de Jara. Seguimos nosotros acá. Allí está el número 52. Guayas ingresó. Retornó al campo de juego en Master Junior. En Master Junior. Moscoso. Largo. Profundo saque. Le queda para la gente de Master Junior. Son con Sarmiento. Con Maura. La tiene Peralta. La tiene. La busca también. La tiene finalmente Álvarez. No, este es Escandón. Con Bolívar Álvarez. Bolívar. 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 También jugando con su compañero. Allí están. Regresando algunos metros. Pedro Jara. Buscaba a Escandón. No le alcanza. Retornó al campo de juego también. Es William Bravo. O Juan Solano. Termina. 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 En el minuto 28. Termina. Termina. Este compromiso. Cinco. Tiene Epa Elide. Dos. Tiene Master Junior. De esta manera el grupo queda liderado. Por el equipo. Por el plantel. De la academia. Seis puntos. Más diez. Más diez de gol. Diferencia. Más diez de gol. Diferencia. Mientras tanto que Epa Elide. Al ganar con tres goles. Se quedaría con menos uno. Pero. Independiente. Ayer ganó con siete. Y hoy perdió con seis. Se queda con más uno. En el segundo lugar le corresponde al independiente. J.L. Primer lugar.